haga favor de dirigir su mensaje. Gracias, gracias amigas y amigos. Estoy muy complacido de estar en este sitio al que Carneado describiera como tacita de plata con olor a sacristía. Esta Toluca, la bella, que nos ha acunado, es decir, ha sido una cuna y una oportunidad para vivir a muchísimos, a muchísimos mexiquenses, los oriundos y los avecindados, todos con igual entusiasmo y todos con igual derecho. Toluca es un municipio singular, es un municipio non, es la capital y la capital significa la cabeza, es la cabeza del Estado de México después de este peregrinar del inicio del siglo XIX, la primera capital, la Ciudad de México, enseguida Texcoco, después San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, Toluca y con la invasión norteamericana se decretó Zultepec como capital, regresó formalmente al valle de Toluca, pero se asentó unos días, tres meses en Metepec, la capital del Estado de México y después de nueva cuenta y para siempre en Toluca de Lerdo, en Toluca la bella, Toluca la de todos nosotros, Toluca la que siempre nos da una oportunidad para la esperanza. Es una ciudad construida, es una ciudad, hablo no sólo de lo que es propiamente el área urbana, sino Toluca con sus pueblos, con su carga importante, respetable de población de origen otomí, que con tanto orgullo se ha sumado al desarrollo de la ciudad toda. Aquí nada ha sido sencillo, pero aquí Toluca se ha convertido en más de un sentido en una escuela para hacer política. Ya lo decía Alejandra, estoy seguro que convendría con ello, que estaría de acuerdo con ello Fernando Alberto García Cuevas. Toluca es una escuela para hacer política y si es así, es una escuela para servir, porque la política sólo sirve, sólo es útil en función de que transforme positivamente la vida de las personas. En Toluca hemos vivido de todo, hemos tenido la oportunidad de servir los priistas, pero también hemos padecido gobiernos de otro signo partidario que con la mayor objetividad posible no han dejado un buen saldo. Pero cada episodio electoral es una oportunidad, es un desafío, porque nadie supondría, y si caemos en ello somos ingenuos, que el triunfo lo tenemos en la bolsa. En el lenguaje priista es muy común escuchar yo garantizo el resultado de la elección, yo con todo respeto cuando alguien me lo dice le tengo un profundo temor, tanto como garantizar nadie. En última instancia el resultado positivo va a depender fundamentalmente de tres factores, de la organización, de las propuestas y de las personas. Y vamos viendo qué tenemos hoy frente a este reto formidable que se vive en Toluca, se vive en el Estado y se vive en todo el país. Recuerden que estas serán las elecciones en las que estará en juego el mayor número de posiciones de elección popular. En 30 estados, incluido el nuestro, hay elecciones locales, en todo el país por supuesto en las federales. La organización es la más extendida y la más comprometida. Por eso tengo y estoy seguro que no sólo Ale, sino Olguita, Martita, Malena, Jorge Omar, Pepe, todos. Lo primero que tenemos que hacer es reiterarles nuestra gratitud a la estructura que se la rifa, que se enfrenta cotidianamente a sus vecinos, que son incansables y que tienen en su hoja de vida no sólo esfuerzos, sino buenos resultados. Por lo que han hecho, por lo que están haciendo, por lo que harán infinitas gracias fraternas, porque nosotros no llegaríamos a ningún lado si no es por el apoyo y la ayuda de todos ustedes. De corazón, muchas gracias. Esta es una elección, decía alguien en uno de nuestros eventos, hay que enseñar la manita. Cinco elecciones en una, cinco responsabilidades de elección popular en una sola jornada de electoral. Y aquí, quien encabeza el esfuerzo de nuestro partido y nuestros aliados, se llama Pepe Mid. Y voy a referirme de manera puntual a la parte medular de sus propuestas, porque ustedes como nosotros, si no conocen de qué se trata, de qué van a hablar. Pero no sólo eso, tenemos que estar convencidos para estar en condiciones de convencerlos. Pepe Mid es el político con más empaque, de ello me referiré enseguida. Ahora decía, las propuestas concretas. Pepe Mid ha dicho muchas cosas, es un hombre lúcido, es un hombre articulado y con mucha experiencia. Pero ha insistido mucho en el robustecimiento, en la fuerza del Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Es que todos cumplamos con la ley, empezando por las autoridades. Y cumplir con la ley es evitar, evitar injusticias. Es que cuando alguien la hace, que ese alguien la pague. Es evitar que prospere una propuesta que quiere perdonárselas a los criminales. La amnistía le dicen. O sea, vamos a perdonar a todos, a los secuestradores, a los que han matado, a los que trafican con las personas, a los que lucran con la necesidad de las y los mexicanos. Por el contrario, Pepe Mid lo que dice es, necesitamos ser más eficaces quitándoles los bienes que han acumulado justamente para hacer daño. Vamos a quitárselos. Y cuando estos bienes sean del Estado, es decir, de la gente, tienen que regresar para ser convertidos en beneficios para la gente. En consecuencia, no se trata de querer la venganza pública, sino la justicia simple y sencillamente. Ese es el primero de los postulados. Y para eso se necesita no solo ideas, se necesita carácter, se necesita fuerza, se necesitan arrestos. Y esos los tiene Pepe Mid. Un segundo asunto. Pepe Mid es abogado y economista y le importa mucho el desarrollo económico del país. Si no tenemos más riqueza, ¿qué repartimos? Lo primero que tenemos que hacer es que la economía crezca. Pero a partir del crecimiento de la que llaman los expertos la macroeconomía, la macroeconomía, a la que algunos no la entendemos tanto, la que nos debe importar es la microeconomía, la economía de las familias, la economía de los bolsillos, la economía proveniente de un empleo digno y decoroso, porque la gente no quiere regalos. Lo que la gente quiere son oportunidades y por supuesto lo merece. Por lo tanto, para que haya más y mejores empleos, debe haber condiciones propicias para la inversión, para que la que está se quede y la que está por definir llegue. Y de esto bien que sabemos los del Valle de Toluca. Hace muchos años inició el corredor Toluca-Lerma y hoy es una zona industrial y de servicios muy consolidada. Un tercer aspecto importante, dice Pepe Mip, tenemos que hacer de México la capital mundial del talento. ¿Qué es el talento? Es la capacidad, esa que tienen sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes, pero necesitamos potenciarla, sacarla con buenos maestros. Buenos maestros que son la inmensa mayoría de los que han hecho de esto una vocación de vida. Como bien lo sabe mi querido y respetado maestro Héctor Hernández, que ha tenido a su cargo la representación de los maestros de mi estado y también ha sido nuestro abanderado. Los maestros que tienen que estar en un proceso de capacitación continua, los maestros cuyos derechos tendrán que ser siempre respetados, pero si todos, si queremos mantenernos en un empleo o tener mejores condiciones, tenemos que ser mejores. Los maestros no tienen por qué ser la excepción. Es, en pocas palabras, la mejor de las inversiones, nunca un gasto en la educación se invierte. Por eso, Pepe Mip quiere consolidar la reforma educativa que tanto trabajo nos ha costado para que los niños y jóvenes no sólo estén en condiciones de competir, sino en aptitud de ganar. Y un cuarto aspecto, la política social. Aquí ya lo han dicho, tengan cuidado, a CENET lo dijo muy bien y yo coincido. No vayan a ofrecer o a comprometerse a lo que no estemos en condiciones de cumplir. Eso desgasta. Pepe Mip estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y sabe de lo que habla. Y sabe que las mexicanas y los mexicanos, siendo iguales ante la ley, no tenemos las mismas necesidades. Un agente del campo necesita apoyos para trabajar allí, insumos, fertilizantes, apoyo en la comercialización. Un estudiante necesita una beca. Alguien que quiere emprender un negocio necesita un apoyo económico, cuando menos para arrancar. Pepe Mip lo que está sugiriendo es una política social como un traje a la medida. No tratar a todos por igual, porque insisto, somos iguales ante la ley, pero nuestras necesidades son distintas. En pocas palabras, en el centro de la atención de Pepe Mip está la familia. La familia mexicana, que es el origen de todas las instituciones nacionales. Por eso, amigas y amigos, necesitamos hacernos cargo de estas y otras propuestas para ser gente muy elocuente, gente que inspire, gente que convoque, gente que convenza a sus amigos y a sus paisanos. Lo dije y sé de lo que hablo, la estructura del PRI es la más trabajadora, la más fiel y la más comprometida. Pero si solo hacemos que las y los PRIistas vayan a votar, no ganamos. Necesitamos que ustedes y nosotros todos, en nuestra condición de militantes, adoptemos la condición de activistas. Trabajar para convencer y que haya mucha gente que hable de esto y que se refiera a las personas. Y ahora de eso quiero hablar. Las personas que militan en el PRI son las mejores por una sencilla razón. Somos muy PRIistas, pero por encima de eso somos muy mexicanos. Es decir, la patria, ahora sí que como dijera Guerrero, la patria es primero. La patria es primero y por lo tanto por ella hay que trabajar. Sería grave que fuéramos ingenuos y supusiéramos que las cosas son miel sobre hojuelas, en rosa. Eso no es cierto. La calle está dura, ¿no? Luego en las reuniones cerradas, de PRIistas, nos damos mutuamente palmadas y felicitaciones y cartas de buena conducta unos a otros. Son buenas, pero insuficientes. Como la calle está dura, lo que hay que hacer es saber qué traen otros y quiénes son otros. Y quiero hablar justamente del perfil de las personas que hoy están aquí y que, salvo un servidor, son ejemplares y dignas de servir de modelo. Lo mismo Laura Mitzi, que es mi compañera querida, que es diputada federal ahora mismo, que Martita, que Olga, que Pepe, que Jorge Omar y por supuesto que Malena y por supuesto que Alejandra. Déjenme llamar su atención sobre esto que parece una cosa obvia. Yo fui presidente municipal de Metepec en una elección de 90 y en la planilla iba una mujer. Una. Poquito antes ni una. O sea, no cien años antes, poquito antes ni una. Qué bueno que hoy, por una iniciativa de Enrique Peña Nieto, la mitad de las planillas son mujeres. La mitad de las posiciones de diputados locales y federales son mujeres. La mitad de las senadurías, o sea, una y uno. Qué bueno que es así, porque es el reflejo de la sociedad. No es ninguna idea extraordinaria o exótica. Así es la sociedad y tiene que ser reflejada. Pero si bien esto es un mandato de la ley, hay una decisión del PRI que no es un mandato de la ley, sino producto de su convicción. Abrir de par en par la puerta para los jóvenes. Apostarle a la juventud y más a las mujeres jóvenes es tener asegurado el futuro de la comunidad. Por eso les doy un abrazo con cariño y con respeto a mis compañeras PRIistas que son tan solidarias, tan jaladoras y que por ustedes vamos a ganar el próximo 1 de julio. Queremos pedirles, y solo hago, solo secundo lo que dijo Ale, que nos permitan estar con ustedes en la campaña. Somos, perdón, pero es cierto, todoterreno, igual que ustedes, no somos distintos. Y ser todoterreno significa saber que nadie tiene la elección en la bolsa, que hay que ir tras ella, hay que merecérsela, hay que ganársela a pulso. Y nosotros desde ahora les decimos que nos vamos a consumir con ustedes. Es un solo equipo, lo mismo al Ejecutivo que al Legislativo. Y aquí, ¿nos salvamos todos o nos hundimos todos? Y como nadie quiere hundirse, nos vamos a salvar todos y vamos a ganar todos. Termino, termino expresando mi gratitud y dándoles un saludo fraterno a mi amiga y amigos presidentes municipales de Toluca, con quienes presumo me une una antigua, muy sólida relación fraterna. Les doy mi reconocimiento reiterado y mi gratitud por su solidaridad expresa al estar aquí. Y la mejor forma de devolver esa solidaridad es mucho trabajo y buenos resultados. Aquí, así en Toluca, como en La Bombonera, vamos, ¡ay, Toluca! Así tenemos que hacerlo, así tenemos que hacerlo de ahora y hasta la víspera del 1 de julio. Ale y yo estamos listos y dispuestos a como venga. Me da mucho gusto acompañarla porque efectivamente la conozco desde niña y me consta un crecimiento cualitativo que le ha dado el partido, pero que ella ha aprovechado. Se lo merece y como necesitamos que las nuevas generaciones avancen pronto y gente como yo tiene que irse saliendo del carril, no de la política, pero sí de las responsabilidades públicas para darles espacio a los jóvenes. Es mi convicción y lo voy a hacer. Soy amigo de las jóvenes y de los jóvenes, pero voy a trabajar para que ustedes tengan más oportunidades, porque vienen empujando fuerte y todo lo merecen. No está ortodoxamente a mi alcance, pero Ale y yo vamos a tomar como compromiso atender pronto el asunto de la tarjeta rosa. Es un asunto… Es un asunto que nos importa a todos, especialmente a los del PRI. Es un servicio y una atención para todo mundo, pero bien se dice, a los de casa, no sólo justicia, sino justicia y gracia. Ustedes…